En una reunión que Touya tiene con los líderes mundiales, uno de ellos el cual trata a los espíritus como deidades tiene algunos problemas para la convocación de éstos, donde Touya encuentra que el problema era la pronunciación, y es que para convocarlos se debe hacer la invocación en el idioma de los espíritus, y lo que ocurría es que el rey estaba usando la palabra en inglés o ale, ballena, en vez de gale, vendaval. Esto es lo que nos menciona el traductor de la novela, así que al parecer el idioma de los espíritus en el mundo de Touya y sus prometidas y amantes, es el inglés.